Este proyecto, que inició con una inversión cercana a los 3.300 millones de pesos, no sería completado al 100%. Aparte del desfinanciamiento en el presupuesto, ahora también tiene problemas para terminar el 60%, que sería el compromiso del contratista. Inicialmente el contrato con obra lo teníamos hasta el pasado 15 de diciembre. Se ha evidenciado en la obra que el contratista como tal incumplió los tiempos previstos, programados que se tenía para entregar la obra ante la satisfacción. También se ha observado que ellos siguen con la ejecución del proyecto, pero igual en este momento están en un presunto incumplimiento por no culminar como las obras en los tiempos establecidos. La administración como tal le va a dejar la recomendación a la próxima administración de iniciar como tal la auditoría para una tasación de multas hacia el contratista por los diferentes incumplimientos que se han visto. Esperamos la nueva administración pueda solucionar el estado de esta obra tan importante y que por ahora solo ha sido un dolor de cabeza para quienes deberían ser sus beneficiarios. Con respecto a la ocupación y a la disposición de estas cuadras, sabemos que el tiempo de curado y que el concreto alcance su máxima resistencia son 28 días, que después de que se haga el vaciado de las placas se debe esperar este tiempo para poder hacer uso de él. Ya hay muchas cuadras, sobre todo por lo que es la carrera 29, la carrera 28, algunas calles como la 19, que ya se puede dar pues como un uso de las mismas, porque ya pues como tal pasaron los tiempos del curado.